El ángulo sea y vamos a especificar por favor que sea esto en grados una vez hecho esto vamos a poner un rótulo voy a poner un salto de línea estas son las secuencias de escape que también vamos a revisarlas en nuestro curso de Python vamos a poner un rótulo que diga realizando cálculo o bueno mejor realizando el cálculo igualmente como ya saben espero que no sea algo desesperante para ustedes me gusta darle un margen por estos asteriscos y aquí vamos a realizar el cálculo de los lados restantes en primer lugar el lado C aplicando las ecuaciones que ya vimos va a ser igual a la raíz cuadrada SQRT como ustedes ven yo voy tecleando esto ya me sale la opción de Python ahí aplasto Enter ya se nos abre en este caso esta función de la librería MAT para calcular la raíz cuadrada entonces esto es básicamente la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos 2 por A por B por vamos a utilizar la función coseno y bueno el cálculo del coseno es necesitamos el valor del ángulo pero en radianes entonces decimos mat.radians porque recordemos que estamos ingresando el valor del ángulo en grados y aquí que sea el valor de C listo y para A para calcular el ángulo A vamos a utilizar la ley de senos que básicamente es queremos el valor de A pero en grados entonces mat.digris que vamos a transformar a digris va a ser mat.elarcoseno de el lado A multiplicado por el seno de mat.radians el ángulo C y esto dividido para el lado C aquí podemos verificar los paréntesis a qué paréntesis termina este de aquí que es como pueden ver es este de acá este corresponde a este este corresponde al de acá y este corresponde al de acá de igual manera y aquí ya podemos hacer un control C control B vamos a hacerlo para el ángulo B entonces esto es con el lado B pero correspondiente al ángulo C y esto es lo que habíamos observado en la teoría expuesta aquí simplemente estoy despejando las ecuaciones y hallando cada uno de estos ángulos una vez hecho esto bueno el resultado de estos valores va a ser un valor con muchos decimales entonces yo lo quiero redondear quiero darle solamente cuatro puntos decimales y decimos C va a ser justamente este cálculo de C pero redondeado a cuatro puntos decimales igualmente vamos a hacer lo mismo para el valor del ángulo A y el valor del ángulo B para A y para B finalmente voy a imprimir estos resultados entonces voy a poner resultados print voy a hacer un poco más de espacio y en primer lugar vamos a poner los datos dados del triángulo que básicamente eran los datos dados por el usuario estos eran que ustedes recuerdan en primer lugar el lado A es igual al valor de A también tenemos el lado B y el ángulo C el lado B y el ángulo C y vamos a especificar que esto era dado en grados y una vez hecho esto vamos a especificar los datos consultados los datos que acabamos de calcular entonces vamos a poner igual un rótulo aquí y vamos a poner datos consultados del triángulo y esto va a ser básicamente bueno el lado C podemos poner copiar esto a la final va a ser lo mismo va a ser el lado C lado C lo definimos con minúscula y aquí sería el ángulo A en grados igualmente y el ángulo B listo este sería el resultado de los cálculos en nuestra primera opción bueno aquí también hay algo especial el ángulo A y B es que nosotros bueno calculamos con el seno podría tener dos valores por ejemplo si es que aquí me sale que el ángulo es 30 también podría ser 150 y esto esto tiene una explicación y aquí bueno espero tener tenemos la bueno esto es a modo es justamente entonces si quiero calcular por ejemplo a ver el arco seno no tengo aquí la función seno permítanme ver aquí está seno a la menos uno el seno de 150 el seno de 150 no me da esto de 150 eso seno de 150 es 0.5 y el seno de 30 es 0.5 entonces aquí vamos a encontrar bueno vamos a calcular básicamente vamos a tener dos opciones de respuesta entonces la opción la que calculamos ya con estos datos y también puede ser el valor de a o de 180 menos a igualmente lo vamos a hacer para este caso 180 menos b y eso es dependiendo bueno de de la geometría que vamos a observar en el problema y ya vamos a observar esto porque vamos a utilizar los mismos datos que están dados en este ejemplo de la página web y vamos a verificar nuestros resultados una vez hecho esto bueno esta es la opción cuando cuando el usuario ha puesto la opción 1 entonces vamos a poner esto para la opción 2 para esto bueno antes haría el video demasiado largo si me pongo a redactar todo esto así que voy a copiar básicamente es es lo mismo que ya hemos hecho pero para la opción 2 pues básicamente para la opción 2 como ustedes saben como bueno ya lo he descrito tenemos el valor de los tres lados el valor de A el valor de B y el valor de C vamos a realizar igualmente el cálculo en este caso vamos a utilizar plenamente la ley de cosenos y utilizando el arco bueno despejando la ecuación tenemos que calcular el arco coseno de este valor que para el ángulo A sería B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado dividido para 2 por B por C para B sería A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado dividido para 2 por A por C este valor de ángulo va a ser dado en radianes y lo que vamos a hacer bueno vamos a presentar el ángulo en radianes y después también lo vamos a transformar en grados y lo vamos a redondear por medio de la función round a 4 cifras decimales tanto los lados como los ángulos y finalmente tenemos un else que es qué pasa cuando no es la opción 1 o la opción 2 porque recuerden si es que el usuario aquí digita algo mal básicamente bueno va a ver